¡Hola Caticorias! Estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en Roblox y vamos a jugar The World in a Pizza Please, lo que así se llama. Bueno, mi roca está jalando. En español se dice, trabaja en una pizzería. Hay que comprobarlo. Trabaja pizzería, lo sabía, lo sabía. Bueno, vamos a poner, comenzar y ya. Y te pido que le des like a este video y suscríbete. Y no se te olvide de la campanita y notificaciones para no se te pierda ningún video sin más que decir, comencemos con el juego. ¿Esa cosa se tarda demasiado? Ah, ya por fin. Mi avatar está chido. Soy una galaxia de una Caticorias muy bonita. De tipo, tenía algo que ni sé cómo se llama. ¡Qué hermosa canción! Para su información, yo soy una experta en este juego. Bueno, no tan experta como digamos. Y si no le dais ahora mismo like, se te aparecerá la Yuwoki en las noches. ¡Uh! ¡Sí, sí! Bueno, aquí está mi avatar. Soy muy bonita. Ahora vamos a jugar, vamos a ser cocinera, a ver qué hay bueno de cocinera o empacadora. Pero a ver, tienes que ser algo bueno. ¡Nada! ¡Alejate mujer! Me siento. Yo quiero ser, quiero ser. ¡No! Tutorial como tutorial de empacador. ¿Quién necesita un tutorial cuando que ya eres un experto? ¡Uh! ¡Vamos, amigos! ¡Vámonos a nuestra casa! Aunque sé que tengo yo nada más 50 pesos, no es necesario que irnos. ¡Oh, Dios! Todo ese tipo que viene a entrar. Que hermoso cielo o techo, no es necesario. Ahí estaba el gerente. Cuando que ya no sirve, este servidor se me cae por aquí. ¿Es en serio? Nadia. Rosa, ¿quien que me... auto? ¿Qué? ¡No! Rosa. Rosa, ¿quién que me está haciendo? Acabo que es rosa, pero ¿cómo se está me está haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Es en serio? A ver... Vamos a guardar la pintura. Para que ya son más en el auto. A ver... Vámonos. Oh, my God. ¿Ese cosa pareció de la nada? ¡Vámonos! ¡Guau, choques! ¡Me encanta choca! ¡Uuuu! Se movió de nuevo. Vamos a mi casa. Un poquito derechito. Una casa verde. Vamos a buscar mi casita. Una casa roja. What the fuck happened? Pensé que una llanta se había salido, pero... Era mi eyala. ¿A dónde estará mi casa? ¿10 monedas? Esto... Esto es una farsa. ¿Eh? A ver... Se volvió mi casa de rosa. Voy a buscar una casa de rosa. Espero que ya la vi. ¡Dios! El carro de gerente. Esta cosa se movió a tanto. Se traba demasiado. Por fin, ya llegamos a mi casita. La C2. A ver qué hay adentro de mi casa. Vamos a hacer mi casita. Sé que es chiquita, pero muy pronto va a ser muy grande. Y va a tener una DJ. Es que es un ambicioso de momento. No la compré y me la regalaron. Tengo mucha suerte. Sí, me estoy durmiendo. Vamos a poner unos emojis. Sí, qué felicidad que me estoy durmiendo. Ay, o sea, me veo adentro de la tienda. Y ahí estoy yo con mis hermosas zapatos. Bueno, vamos a salirnos de la tienda. Podría escaparse de la tienda de dormir. Bueno, chicos, hay que ver otra cosa. Por aquí está todo muy verde, muy feliz. Sé tú por mi vecino que está todo negro, infeliz. Qué triste. Voy a echar el jugador. ¿Para qué me preguntan a mí? Bueno, no echar porque yo soy una buena persona. Una persona con corazón puro. Y dejo mi puerta abierta para que vean. Que yo soy una... ¡Qué generosa jugadora! Tipo verde, 12. No tiene sentido eso, pero no me importa. Hay una mujer allá, llamado Cristal. Cristal es una cosa. La otra cosa es un hombre. Dios, ¿por qué choco tanto? Soy... A ver, vamos a ver algo. Ay, ya me... ¿Qué? Dios. Dios mío, pero qué desastre. Amigos, ¿quieren que los ayude? Al parecer no quieren que los ayude. No sé, me voy. Bye. Aquí está la niña que hizo el desastre. Todos van a ayudar. Como buenas personas que son. Voy a estacionar mi auto allá adentro. Rayos. Quítate mujer o panita. Sí, voy a estacionar aquí mi auto para que alguien lo haga. Vamos a escondernos a ver quién. Acá mi auto. No, 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 no. Rayos, sabía que iba a pasar eso. He muerto. Uh, qué felicidad me da. Ahora tengo que ir hasta allá para ver si alguien me probó el auto. A ver. Esto se tardará demasiado. ¿Por qué camino tan lento? Pregunta. La pregunta del día. La pregunta del día. Vámonos para allá y sigue el auto ahí. Sería un milagro. Vámonos para allá y sigue el auto ahí. ¿Por qué me bubeo tanto? ¿Por fin? He llegado. Vamos a ver si está en mi auto. Ya no estás. ¿En serio no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. ¿Es en serio? Bueno. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, chicos. Espero que le den un like y suscrito. Hasta luego. Todo. Gracias por ver el video.